a la Escuela de Formación de Oficiales para que cumplan su cuarentena formal como lo dicta el protocolo de salud. Director, antes de finalizar, confirmamos entonces tres casos de asuntos, ustedes lo están escuchando y uno más que está por confirmarse. ¿Esto quiere decir que es mentira que usted o la dirección no quiere enviar a cuarentena? ¿Se va a hacer el protocolo como se debe, señor director? De verdad lamentamos que haya personas que se presten para desinformar y para generar caos a lo interno de la Policía Nacional Civil y por supuesto saben que están cometiendo un delito de acuerdo al acuerdo gubernativo del estado de calamidad y van a ser perseguidos penalmente todos aquellos que se sumen a comentarios negativos y que lo que hacen es únicamente generar caos. La Policía Nacional Civil es una institución de servicio, somos funcionarios públicos y como tales tenemos que actuar con total responsabilidad y al igual que los alubristas y al igual que el ejército somos las personas que tienen que estar ahora mismo trabajando y lo seguiremos haciendo. No permitimos la actitud de gente cobarde que quiere que la policía entre en pánico y que deje de hacer sus labores. Bueno, muchísimas gracias. Respondida esta pregunta, por supuesto, entonces ya lo ha escuchado usted en voz de pues el alto mando del ejército de la Policía Nacional Civil y pues de autoridad nacional, por supuesto, pero el director Erwin Mayen, director general de la Policía Nacional Civil, es quien lo confirma entonces. Tres casos, uno que está por confirmarse y además para evitar más rumores de los que se están haciendo, según lo decía el director general Erwin Mayen. Muchísimas gracias por atender mi entrevista en vivo y en directo. Regreso al estudio principal. Sí, Samuel, lamentablemente a esto se arriesgan nuestros agentes de la Policía Nacional Civil al trabajar las 24 horas del día al servicio de los guatemaltecos. Lamentable, se confirman tres casos dentro de los agentes de la institución. Muy completo tu reporte, estaremos estableciendo un enlace en directo más adelante. Buenas noches. Inquilinos del mercado, la terminal de Chiquimula están inconformes porque los trasladaron hacia un lugar más amplio y más espacioso para poder cumplir con las medidas de prevención de distanciamiento social. De esta manera, decenas de inquilinos del mercado, la terminal de la zona 1 de Chiquimula, y la terminal de los Magna Crawre, la terminal de Chiquimula,